Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Según el catedrático Ernesto Medina, falta claridad y transparencia en los grupos de oposición. El Ministerio de Salud informó que este año iniciará vacunación contra el COVID-19. Defensoría del Consumidor introducirá iniciativa de ley llamada Ley de Mercado de Emergencia Económica y Reforma a la Ley de Microfinancieras. Alcaldía de Managua pone a disposición venta de stickers de rodamiento hasta el 30 de marzo. Espere la ampliación de esta y otras informaciones en la edición de Noticias 12 a las 6 de la tarde.